Bueno, pues vamos con el vídeo de hoy, sábado 18 de junio, que además lo estaremos viendo después del directo que habremos tenido preelectoral, como siempre tenemos antes de cualquier cita con las elecciones, ¿no?, para comentar un poco las últimas noticias, las últimas cuestiones, sobre todo también para la gente que no ha podido estar en el directo, pues que vea este mini vídeo, ¿no?, de resumen de lo que ha sido esta campaña electoral. Lo primero, mañana, día de las elecciones, domingo 19 de junio, por la noche, a eso de las 11 más o menos, como siempre, cuando ya se sepan los resultados, cuando ya esté el 100% escrutado, que haremos directo, pase lo que pase, pues haciendo una primera valoración, una primera reflexión sobre los resultados de las urnas y también yo creo que pase lo que pase mañana domingo, pues hay que estar contentos, ¿no?, hay que estar satisfechos en líneas generales por la campaña que se ha hecho, por la gran movilización que ha habido en los actos y por el trabajo, ¿no?, que yo creo que hemos realizado todos, en mayor o menor medida, en función de las posibilidades. Y, nada, simplemente esperar a los resultados, a las urnas de mañana, ya sabéis que Andalucía es tierra de sorpresas, hay mucho voto oculto, todo puede ocurrir, las encuestas siempre se han equivocado, y, bueno, veremos a ver si el pueblo andaluz castiga o no los 680 millones de euros robados por parte del Partido Socialista y toda su corrupción, todas las imputaciones, todos los altos cargos enchufados, todas las redes clientelares y administraciones paralelas que montó la PSOE empobreciendo esta región de España, como es Andalucía, de forma tan importante y de forma tan contundente. Vamos a ver si la gente, ¿no?, apoya o no a Juanma Moreno y al Partido Popular, al continuista de las políticas progres, que es evidente que se va a llevar voto socialista, porque, al final, si el Partido Popular, si Juanma Moreno mantiene el chiringuito, mantiene la red clientelar del PSOE, pues, ¿qué van a hacer votantes del PSOE? Votar, precisamente, a Juanma Moreno. Ya sabéis que ponéis a Juan Espadas al frente del Partido Popular, ponéis a Juanma Moreno al frente del Partido Socialista, y tampoco habrá muchas diferencias. Vamos a ver qué ocurre con el capitán Torrijas, ¿no?, con Ciudadanos, con la extrema izquierda, que ahora hablaremos, y, sobre todo, con Vox y con Macarena Olona, con el único cambio real a las políticas continuistas progres del Partido Popular y también el único cambio real a nivel económico, porque sí, Andalucía ha mejorado a nivel económico frente a la lamentable gestión del Partido Socialista, pero ahí ha seguido el chiringuito, ahí ha seguido el despilfarro, ahí ha seguido la administración paralela, ahí ha seguido presupuestado más cargos públicos, más despilfarro que los últimos presupuestos de Susana Díaz, ha creído el PIB per cápita o sigue siendo la tercera región de España con más paro. Y, a nivel ideológico, hayan seguido las subvenciones a los sindicatos, hayan seguido la desmemoria histórica, hayan seguido el camelo climático, hayan seguido la ideología de género, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ayer fue el cierre de campaña en Sevilla, en la calle San Jacinto, ¿no?, que hay que decir que Vox, una vez más, el partido político que más gente aglutinó. En su cierre de campaña, de hecho, desde el cierre de campaña aquí en la calle San Jacinto, podíamos ver el cierre de campaña del Partido Popular, que era del otro lado del río Guadalquivir, apenas 200 personas. Vox, hay que decir que movilizó a bastante gente, sabiendo que el jueves había sido fiesta, el corpus, por lo tanto, mucha gente había cogido puentes, se había ido a la playa, mucho calor, el sitio tampoco era el mejor del mundo, el ayuntamiento había puesto bastantes trabas, ¿no?, y por eso al final se tuvo que ir a la zona de Triana, ¿no?, a esa calle San Jacinto, pero bueno, aún así, para ser cierre de campaña, yo creo que estuvo bastante bien, con la intervención de Javier Ortega Smith, de Ortega Dallara, Macarena Luna y Santiago Abascal, y con los mensajes más o menos habituales, ¿no?, que se han repetido durante estas dos semanas de campaña y también una semana de pre-campaña en los distintos puntos de Andalucía, ¿no?, incidiendo, como digo, en ese cambio real que se busca para acabar con las continuistas políticas progres del Partido Popular a nivel ideológico y también, por supuesto, hacer una mejor gestión a nivel económico, ¿no?, y bueno, al final yo creo que la gente, ¿no?, España ha vivido, pues bueno, durante 40 años, ¿no?, con el viejo bipartidismo rancio, caduco y corrupto, que al final son formaciones políticas, pues que simplemente han mirado por su propio bolsillo, yo creo que ya es hora, ¿no?, de cambiar, y yo esa gente, de verdad, que sigue votando a PP y PSOE, quiero hacer una labor más didáctica, ¿no?, porque si nada positivo te han traído estos partidos, que solamente te han traído más despilfarro, más endeudamiento, más impuestos, más inmigración ilegal, pérdida de soberanía en Europa, más problemas que te ocupan la casa y te jodes, más inseguridad en los barrios, no han traído realmente nada positivo. Si nos paramos a pensar el viejo bipartidismo rancio, caduco y corrupto, lo único que ha hecho es beneficiarse sus propios bolsillos, además de que llevan la corrupción como bandera, y yo lo siento mucho, seré incapaz de votar a un partido político, a partidos políticos condenados por corrupción, con dirigentes condenados por corrupción y que ha demostrado que son corruptos. Entonces, me parece un poco inaudito y no me vale, no, es que eran épocas pasadas, es que me importa un pimiento, está en el ADN de los partidos políticos, está en el ADN del PSOE, ser un partido corrupto y con la historia más criminal de España, está en el ADN del Partido Popular, ser un partido de plancha bragas, que se bajan los pantalones y se arrodillan ante la superioridad moral de la izquierda. Por favor, olvídense ya del PSOE rojo, olvídense ya del PSOE azul y os trato de usted, y den una oportunidad a otras formaciones políticas, denle una oportunidad, y espero por favor que el pueblo andaluz lo haga este próximo domingo de forma masía. Por cierto, veo muchos lloros progres, muchos lloros progres con Macarena Olona, hoy y esta mañana no me he levantado y he leído, por ejemplo, el confidencial, que dice que Vox va a chantajear hasta el final a Juanma Moreno, tócate los pies. Es decir, Juanma Moreno, el que está amenazando con repetir elecciones, hasta que la gente vote lo que él quiere, Juanma Moreno, que está amenazando con ir a la investidura, aunque no tenga una mayoría absoluta, sus medios palmeros del Partido Popular, como el confidencial, dicen que es Vox el que está chantajeando por una razón muy sencilla, por decir que si no tienes mayoría absoluta, tienes que negociar, tienes que pactar, y no tenemos una obligación moral de apoyar desde fuera o una abstención de gratis a Juanma Moreno. Y, sin embargo, los medios palmeros del PP dicen que el que está chantajeando es Vox y no el Partido Popular. Por cierto, un Partido Popular, que ya sabéis que Feijóo está diciendo, que le va a pedir la abstención al PSOE, y luego Feijóo le regalará a otros gobiernos autonómicos al Partido Socialista. No sé si son mensajes muy inteligentes a dos días de las elecciones, pero bueno, es importante que esto la gente lo tenga muy en cuenta. Y también Teresa Rodríguez, ¿no? La que iba vestida como si fuera un chiringuito de playa en los debates, diciendo que Vox es muy racista, es muy xenófobo, ¿no? Y bueno, y atacando a Macarena Olona, diciendo que la gente de Vox son malas personas, o que tienen ideas de mierda, ¿no? Un Vox que defiende la unidad de España, la libertad educativa, impuestos bajos, más sector privado, la propiedad privada, defiende la vida, defiende el sentido común, la industria, el campo, y que las decisiones se tomen en el Parlamento Español, no los burócratas de Bruselas que nadie ha votado, que nadie ha elegido, que nos quieren imponer unas políticas que tampoco nadie ha votado, ¿no? Bueno, pues Teresa Rodríguez dice que las ideas de Vox son una mierda, no como las surias, por supuesto, que son fantásticas, como masturbarse delante de niños de 7 años y robarles la inocencia y la infancia. Bueno, las ideas de Teresa Rodríguez seguro que están, vamos, de puta madre, ¿no? Como digo, bastantes lloros progres, también veo por ahí a Ciudadanos, ¿no? Al Capitán Torrijas diciendo que hay que frenar a Vox y demás. La verdad es que, bueno, al menos el Capitán Torrijas podrá dedicarse a su verdadera pasión, ¿no? Que es la cocina y marcharse a Masterchef después de que vaya a sacar mañana cero diputados, que por cierto, yo de verdad tengo tres objetivos para mañana domingo, ¿no? Primero, espero equivocarme con los pronósticos que publiqué el viernes, el jueves, perdón. Segundo, espero que Ciudadanos saque cero diputados, será una gran alegría. Tercero, espero que el PSOE se pegue un patacazo importante, por supuesto, porque se lo merece y que también falle mis pronósticos, que baje de 30 diputados. Aunque debería de sacar cero caños, como bien sabéis. Y luego también, obviamente, que Vox triunfe, triunfe el domingo. Y la realidad, como digo, es que nadie sabe lo que va a pasar. Mucho voto oculto, muchas sorpresas. Y pase lo que pase, por supuesto, creo que hay que estar contentos por el trabajo que se ha hecho. Luego, al final, decide el pueblo andaluz si la mitad de la población son champiñones por culpa del adoctrinamiento, de los medios de comunicación que cuentan el relato y mienten y manipulan. Pues poco podemos hacer desde las redes sociales más que seguir picando piedra y seguir trabajando por y para el futuro de este país cada vez. Nos vamos a la mierda, costa abajo y sin frenos, como Pablo Echeminga Dominga. Y, bueno, lo último, los sindicatos. Sí, los sindicatos que están llorando en Castilla y León. Ya sabéis que Vox dijo que se le iba a quitar el 50% de las subvenciones. Entonces, ya ha salido el Partido Popular, ¿no? El amigo de los sindivagos vendeobreros a decir, no, bueno, es que eso a lo mejor es ilegal, ¿no? Tócate los huevos, el Partido Popular. Espero que la gente esté aprendiendo. Y, bueno, salen los sindivagos, ¿no? De UGTI, Comisiones Obreras, a decir que en Castilla y León la democracia está en peligro, ¿no? Porque se le quieren quitar las subvenciones. Pues ya sabéis que yo soy de Castilla y León y yo os garantizo que la democracia en Castilla y León está perfectamente garantizada. Y, sin embargo, lo que está en peligro en Castilla y León, o cuando está en peligro la democracia en Castilla y León, es precisamente cuando los sindivagos vendeobreros que reciben millones de euros y subvenciones para mariscadas, por ejemplo, no se manifiestan. Cuando la gasolina está por encima de los 2 euros el litro. ¿Qué va a pasar cuando en verano llega 3 euros el litro? ¿Se van a manifestar los sindivagos? ¿O se van a manifestar porque la luz llega a estar 700 euros el megavatio hora? No, no se manifiestan por eso. Porque son sindivagos vendeobreros al servicio del gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Por lo tanto, que lloren y que se le quiten todas las subvenciones a esa banda de corruptos, que no es otra cosa, ¿no?, que los de la marisquería de... Bueno, que es que es lamentable. Pero bueno, pues nada, simplemente hasta aquí este vídeo de sábado. Como digo, lo estaréis viendo después del directo preelectoral que habremos tenido por la tarde. Mañana que tendremos directo una vez que tengamos las elecciones. Y nada, como siempre, si os ha gustado, le ponéis tres likes, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario. Y ya nos vemos estos próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.